La historia de Lorca es una antigua fortaleza medieval de los siglos XI al XIII. Fue utilizada a lo largo del tiempo para la defensa de la frontera entre los reinos de Murcia y de Granada. Estuvo en uso hasta bien entrado el siglo XVI. Durante la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814, se volvió a utilizar como lugar de refugio y defensa. Hoy en día acoge una recreación y exposición de la Edad Media. En él se pueden visitar las torres, aljibes y los restos arqueológicos de la sinagoga del siglo XV. El Castillo de Lorca es la seña de la identidad de la ciudad, símbolo del poder y de la lucha incesante entre el reino nazarí de Granada y la corona de Castilla. El Castillo Fortaleza es un lugar donde la historia se vive de primera mano a través de exposiciones, talleres para toda la familia, visitas guiadas y actividades extraordinarias durante todo el año.